Trabajo Oh, ¿qué le pasó a Pikachu? Pobrecito Ok chicos, empezamos con la animación La animación es creada originalmente por HiFanTunes Muy buen trabajo en el último combate, Pikachu Mira cuánto dinero hemos ganado Oh, mira, mira Ayuda Y es traducido por Scardifan...FanTunes Entonces, ¿qué hay entre nosotros exactamente? Mira, es que ahora mismo no me interesa una relación Dirás que no a la mujer La voz, la voz, la voz chico Está enviado Ok, no tenía que faltar Cierra la puta boca Al ataque, Pikachu Toma Ve a por ello, Sash ¿Qué le pasa a Brunchito? Ok Pikachu, usa Impactrueno Se está flotando una vejiga Oh, Dios mío ¿Qué es ácido? ¿Qué es ácido? Aparece que no ha sido efectivo Pikachu, usa Trueno ¿Pikachu? Venga ¡Hostia! ¿Qué le pasa a Pikachu? ¿Qué ocurre, Pikachu? ¿Qué? ¡Oh! ¡Miau! ¡Equí sensual! ¿Estás bien, Pikachu? Me acaba de asustar eso Eso sí me acaba de asustar, chico Me acaba de pegar... Buen trabajo en el último combate, Pikachu Mok, usa ácido Mok, usa ácido Ve a por ello, Sash Buen trabajo en el último combate, Pikachu ¡Hostia! ¿Pero qué le ha pasado a Pikachu? Mok, usa ácido O sea Ve a por ello, Sash Está como un recuerdo De un book infinito ¡Saiter! ¡Ey! ¡Quítate de encima! ¡Soy un Pokémon! ¡Pokémon! ¡Sexta generación! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Sexta generación! ¡Pero que solo estoy! ¡Pobrecito! Es que la libación está genial, chicos O sea ¿Cómo lo han hecho? Hay que tener una gran imaginación Para hacer todo esto O sea Me encanta Hasta la música que le han puesto O sea Estamos viendo a Pikachu Que está entrando En un modo En un modo hippie ¡Oh, las Pokéballs! El camino hecho por un arcoiris El Pikachu está En las nubes Está drogadísimo ¡Oh! Pikachu no tengo otro nivel, chicos ¿Qué le pasó a Pikachu? ¡What the fuck! ¡Oh! La Pokéball Ey, en serio No sé si soy el único Que le encanta Este tipo de animaciones A mí me encanta O sea De la animación Y de toda la imaginación Que hay detrás De todo este gran trabajo ¡Oh! ¿Qué le pasó a Pikachu? Pobrecito Te lo puedes quedar Te lo puedes quedar ¡Oh! ¡Muy! Eso ha sido Estaba buenísimo Está buenísimo Pero hay una segunda parte, chicos Hay una segunda parte Así que vamos a ver La segunda parte ¿Qué le pasó a Pikachu? 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 Gracias por ver el video.